Las vidas de dos hombres, muy diferentes el uno del otro, se cruzan a través de un drama en el que el amor, la traición y los secretos son sus ingredientes principales. ¿Cómo una aparente coincidencia puede cambiar tan drásticamente el destino de todos los miembros de una familia? En cine nos vemos, después de la boda, de Suzanne Beer. Al ver las primeras imágenes de esta película no advertimos nada que tenga que ver con su título. Esto alimenta la curiosidad y nos engancha a la historia de manera inmediata. Conocemos a Jacob, quien ha dedicado los últimos 20 años a rescatar de la calle a niños en la India. Poco a poco descubrimos el por qué ha llegado a este lugar y al mismo tiempo somos testigos de la propia revelación que él tiene de un secreto que lo hará replantear su vida. Un amor que se niega a morir a pesar de la traición. Una hija y un padre que se reconocen por primera vez. Un hombre que decide hacer el papel de Dios para jugar con el destino de todos a su alrededor. Esta es una historia verosímil que logra escapar de las trampas del melodrama. Después de la boda, se inmiscuye en intensos dramas humanos con un acercamiento muy propio del cine y la literatura danesa y donde reconocemos la proximidad con cintas como celebración o la cacería. Sin un gran despliegue de recursos técnicos, esta cinta confía en su historia y en la interpretación de los actores. Los primerísimos planos y la intensidad de los diálogos permiten que sintamos la angustia, la rabia y la incomodidad de sus personajes. La rabia y la Anne Beer dirigió en 2010 En Un Mundo Mejor, ganadora del Oscar a Mejor Película Extranjera. Su nombre quedó así inscrito en la lista de mujeres directoras más destacadas del cine contemporáneo. Después de la boda es una historia conmovedora sobre las relaciones familiares, en la que vemos cómo todo acto tiene consecuencias que tarde o temprano pueden cambiar el rumbo de una vida. Esto es En Cine Nos Vemos, déjenos saber su opinión sobre esta y todas nuestras películas a través de www.cenalcolombia.tv y en nuestras redes sociales. Hasta la próxima.